Hola que tal carnales yo soy Chicho carnales y les vamos a enseñar un poquito de la bateria 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 Técnica de pie La bateria 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 Hola que tal yo soy Chicho Antena, ejemplo número uno, partido. La bateria 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 Ejemplo 2 Ejemplo 3 para título 3 Estos son rudimentos de la mano Ejemplo 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 3 Estos son rudimentos de la mano Estos son rudimentos de la mano Ejemplo 3 Estos son rudimentos de la mano Ejemplo 3 Estos son rudimentos de la mano